Está bien, hicieron muy bien. Hicieron muy bien. En algún momento se nos iba a dar que le dijeran ya está, chicos, sacan, déjenlo de ser. Salieron, se fueron. ¿Y por dónde anda? Montelongo y Alciolini. Qué lindo, qué placer recibirlos. Buenos días, buenos días. Acá estamos, estamos en la feria del Parque Rodó, que ya es un clásico acá. Y la gente, hola, ¿cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Una alegría tremenda acá en la feria. Ya compré ahí, 5.000 dólares de limones. Preparame ahí. Bueno, estamos en 5.000 dólares de limones. Me gusta mucho la limonada, sí, limonada, todo eso. Bueno, hoy tenemos cumpleaños. Tenemos el cumpleaños de Catita. Le mandamos un beso grande y le vamos a dedicar esta canción. Qué lindo, vamos, sí, señor. Que los cumpla feliz. Vamos arriba todos. Que los cumpla, Catita. Que los cumpla feliz. Con amor. Muchas gracias. De nada, Catita, si precisás alguna verdura, alguna fruta, avisá, que estamos en la feria. Bueno, dale, te paso ahora el pedido. Pasame el pedido. Buenos precios, te consigo buenos precios, te cobro la comisión por llevarlo, pero el envío nada más. Sí, el delivery. El envío, claro, claro que sí. Bueno, seguimos en la feria. Hoy tenemos mucho, mucho para preguntarle a la gente, para conversar con la gente, Martín. ¿Por qué? Porque se viene, ¿qué? Se viene la llamada. Se viene la llamada. Es el viernes por la tele, señores. Y se está preparando todo. Imagínense los preparativos que hay para la llamada. Le vamos a preguntar a la gente si ve la llamada, si participa, si le gusta el candombe. Vamos a estar hablando también de la ola de calor que está azotando Montevideo. Está lindo. Aunque hay un vientito. Hay una brisita linda hoy, sí, como que se deja estar para salir a pasear, para venir a la feria. Eso es lo que se zafa. Y vamos a estar cantando candombe, por supuesto, porque se viene la llamada, Martín. Ahí viene la llamada, marcando el compás. Se escuchan los tambores, que sabroso van. Endulzará mi cuerpo a su ritmo dulzón. Y está de fiesta todo el corazón. La gente se alborota al oír su sonar. El barrio se estremece y se pone a bailar. Y todo el mundo goza y con paz de los cueros, sintiendo las llamadas que pasan y se van. Negra, ¿dónde está mi guante? Mi galera fue pa' mi viejo bastón. Negra, ¿dónde está mi guante? Ahí seguimos. ¿Cómo va, vecino? Bien, vecino, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien esa feria? Ahí laburando al mango. Laburando. Como todo uruguayo en la lucha. Sí, en la lucha. ¿Qué pasa? Hoy no está muy picada la feria. ¿A qué hora se pica? No, y a las 11 de la mañana va a estar mucho más llena. ¿Sí? Sí, siempre. ¿Viene llegando? Sí. ¿Viene llegando la gente? Viene llegando todos al carnaval que se viene. ¿Qué es eso que vos decís? Ah, bueno, precios, vecina, tengo... Tirame una de esas, por favor. Un pregón. Vamos, señores, bien baratitos. Buenas frutas, buenas verduras. Es al costo hoy, ¿eh? Eso. No, es al costo de más vieja que el agujero del mate, ¿sabes? Es la gente entra, la gente cae. Es antigüasa esa, pero llama igual. Llama igual. Esto que hizo él se llama pregonar, ¿verdad? Y de ahí viene la voz del murguista. ¿Verdad, Martín? De los canillitas y de los feriantes. De los canillitas, de los feriantes, de los vendedores ambulantes que tenían que proyectar la voz fuerte para que los oyeran. En aquel tiempo no habían 13 micrófonos para cantar, Martín. Incluso no había, o había uno con mucha suerte. Lo hacía Jaime, ¿no? Quiero escuchar el grito del canilla. Quiero escuchar el hondo renacer de su pregón. Y emocionar a la gente con la garganta de aquel que trabaja y canta. Viviendo azul o pulmón. Buen día, vecina. ¿Eh? ¿En la murga? ¿Qué te pasó? ¿En la murga? Me echaron, señora. Porque sos muy macho. Muy macho. Bueno, el año pasado cantabas contra los machos. Es bien, pasíamos la del cumple de los machos. Macho, macho, macho. Este año falta ese humor. Tan muy amargado. Sí, con los machos que vienen bien. ¿Cómo te llamás, amiga? Margarita. Margarita. Margarita, Margarita. Escuchá, Margarita. Margarita, te gusta el suave murmullo de tus osos mirar. ¿Cómo vive la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve es como un cantar. Ella quieta, mi herida, todo, todo, todo se olvida. Venga, amigo, venga. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color, y el viento en las campanas, dirán que ella eres mía, y loca las fontanas, se contará su amor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es una BD, Montes. Yo soy la BD, Montes. Es una BD. Arriba, Margarita, que le da buenas compras. Gracias. ¡Que bajen los precios! ¡Que bajen los precios, pide Margarita, que bajen los precios! ¡Bajen los precios, veterano! ¡Escuchame! ¡Están matando a todos los precios! ¡Está caro! ¡Está caro la feria! ¿Cómo está la feria? Está bien. Acá se compra a buen precio. ¿Sí? Sí, sí. Acá en el puesto, ¿cómo se llama este puesto? ¿Cómo lo conocen? Y por el Canario José. ¿El Canario José? ¿Sos vos? No, es él. ¿El Canario José? ¿Este es él? ¿Este es el de Laguita? Vamos con este, entonces. ¿Cómo viene esa caja? ¿Cómo viene esa caja? ¡Uh! ¡Está lleno esto! ¡Está lleno! No, ahí va. Estamos trabajando, trabajando. ¿Viene bien la feria? Viene bien, tranquilo. Bueno, ¿se viene la llamada? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mirarla? Vamos a mirarla. Vamos a mirarla por la tele. ¡Bien! Tenemos que mirarla ahí, eh. ¡Viene ese chivo! ¡Viene ese chivo! ¡Por la tele el viernes! ¡Vamos arriba a la llamada! ¡Qué lindo aire que hay! ¡Pero qué lindo aire! ¡Qué lindo aire que hay! ¡Eh! ¡Está precioso! ¡Está precioso! Acá tenemos un niño hincha de... De ninguno. ¿Cómo de ninguno? ¿Y esta camiseta? Defensor. ¿Y entonces no sos hincha defensor? No. ¿No? ¿Te gustó la camiseta? Sí. ¡Qué linda que está! ¡Qué tira, qué tira! ¡Qué lindo que va! ¡Si un redobado en el viento del sur! ¡Violeta pintada en algún cielo azul! ¡Dale más peor a que llega hasta el sol! ¡No la sabes! ¡No la sabes esa! ¿De qué va a ser? ¿Cuál sabes? ¿Qué canción sabes? ¡Ninguna! 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 ¡No! ¡No! ¡Estás sordo! ¡Estás sordo! ¡No escucho! Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Eh... Nada. Ya hace ratito los estuve viendo, pero me tuve que venir. Está bien. Hay que hacerlo mandado. ¿Cómo te llamás? Martín. Martín. Señoras y señores, con Martín vamos cerrando la nota y nos quedamos cantando. Ustedes corten cuando quieran. Claro. Allá en el convento me siento bien. 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 ¡No me comento! Las cocasilos... ¡Ah! Tengo que contarles algo, Martín. ¿A dónde vamos a ir ahora? Esperen un ratito que vamos a ir hasta el barrio sur al lanzamiento del espectáculo que va a ser en las llamadas la comparsa Cuaren 1080 que se llama Kiri... Kiripou. Kiripou. Kiripou se llama el espectáculo. Van a estar las vedettes. Van a estar los tambores. Van a estar los técnicos. Así que vamos a tener un despliegue de color impresionante en unos minutos más. Ya nos estamos yendo para el barrio sur. Allá en el convento me siento bien. Claro que sí, ahí está Angiolini y Montelongo que se van a lanzar.